21 acuerdos por la independencia, la paz, derecho a la vida y no al intervencionismo. Gobernanza económica. Se concertó ampliar y fortalecer el nivel de participación de los países en desarrollo en los procesos internacionales de toma de decisiones, de elaboración de leyes económicas y en la gobernanza de un nuevo orden económico mundial.